¿Cómo no? Ahora sí, vamos a cantar Rata inmunda, animal rastrero Discordia de la vida Arrefección, descanso y en minutín Para bailar la bamba Para bailar la bamba Yo necesito una punta de gracia Una punta de gracia Arriba, 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 arriba Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán